Entonces, pues a eso vamos, también ya aprovecho para comentarles que me hice la prueba del COVID. Este, para que el Reforma pueda decir que ahora sí ya estoy alineado completamente. Ya le dieron el resultado. Que no me la había hecho, pero como tenía yo ningún síntoma, por eso no me había hecho la prueba, porque le hago caso aquí a los doctores. Y siempre nos han dicho de que si no hay calentura, si no hay toseca, si no hay malestar de cuerpo, más allá del normal. Este, si no hay dificultades al respirar, pues no hay los síntomas, ¿no? Entonces, que no se necesita la prueba. ¿Aún no tiene los resultados de la prueba? Ahora, este, me la hice porque voy a viajar y tengo que, pues, actuar con responsabilidad, y tengo que estar muy seguro de que no tengo, afortunadamente, este virus. Ya me hice la prueba, llevo mi certificado, también humildemente, no se me quita nada. Si allá, por el protocolo de salud, tengo que volver a hacerme la prueba, lo voy a hacer, porque tengo que ser respetuosos de las normas que tienen, este, en ese país. Y no se me quita absolutamente nada, este, no hay ningún demérito. Y, pues, yo quisiera que nadie se enfermara. ¿Dio negativo al COVID? ¿Dio negativo al COVID? Sí, sí, sí. Y, bueno, nada más un poquito para... Ahí está. Estimados amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Esto es En Contacto con Rubén Luengas, transmitiendo, no en vivo, sino grabado desde la Ciudad de México y con la colaboración de Pastor Delgado, quien también ya se hizo la prueba de COVID porque irá en el avión presidencial. Ah, no, que no hay avión presidencial, ¿verdad? No hay, no te invitaron, Pastor Delgado. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. No, pues, no recibí la invitación de presidencia, pues, ya será para otra ocasión. Y le mando un abrazo a todos los que están ahí en el chat. Y si YouTube nos lo permite, pues, ahí estará también activo el Super Chat. A pesar de que esto sea un estreno, que no sea en vivo, funciona el Super Chat. Claro, sí, YouTube nos lo permite. Y, bueno, agradecerles también. Ahí están las otras opciones como el PayPal y el Oxxo por si quieren apoyar este proyecto. ¿Y cómo está eso de que no te invitó López Obrador? Pastor, si eres ya bien famoso y yo creo que sería conveniente que vayas... Ah, no, pero va a haber una cena, ¿sí sabes? No, no, no sabía. Tampoco me invitaron. Ah, bueno, va a haber una cena en la Casa Blanca. Y según filtraron una lista de invitados a la cena, Pastor Delgado... Pay attention, please, Mr. Delgado. Según... Vamos a ver, ¿no? Ahorita terminando la grabación de este programa me pongo a investigar. Y si quieres, ahorita ahí lo buscamos. Ricardo Salinas Pliego. Fanfarrias. Aquí viene, a la casa de Ricardo Salinas Pliego. Director, no sé qué. Bernardo Gómez. Ah, ¿sabes quién lo publicó? Este, Julio Astillero. Si te quieres meter tantito a la columna de Julio Astillero hoy de la jornada. En la cena, en la Casa Blanca. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer Ricardo Salinas Pliego, de Electra, de Televisión Azteca? Y Bernardo Gómez, de Televisa. Vamos a ver, vamos a verificar aquí. No vaya a ser que la esté yo regando. Pero, este, me estoy basando... No más que ya me estaba yo quedando ayer. Me puse a escuchar la videocolumna de Julio Astillero. Y así, entre que me empecé a quedar dormido, escuché como que Bernardo Gómez y Ricardo. Y Carlos Jan González. El nieto de Carlos Jan González, de Banorte. Este, bueno, yo, 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 yo nada más hago la pregunta, ¿verdad? Ustedes, como público, como audiencia, este, pues me darán su punto de vista. Pero, en la cena, a ver, mi querido pastor... Obviamente aquí la tengo ya, la de El Día de Hoy, Astillero. Según lo que difunde Julio Astillero también, dice... Bernardo González, de Televisa. Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Azteca. Carlos Hank, de Banorte. Y Daniel Chávez, de Grupo Vidanta. Exactamente, de Grupo Vidanta. Ah, sí. Ven, no me quedé completamente ahí dormido en la noche, escuchando. Porque lo escuché, no en vivo, la escuché ya grabada. Y decía de este Vidanta, y decía que es uno de los empresarios favoritos de... O sea que Raúl, digo, Salinas Pliego, ¿no? El que decía, que le mandó a decir a Javier Alatorre que no le hagan caso al doctor Gatel, que ya no lo pelen. Precisamente la conferencia de la mañanera de hoy, gran parte de la cuestión fue hacerle un reconocimiento a López Gatel. Y que nos explicara López Gatel la nueva normalidad una vez más. En fin, en la mañanera del día de hoy. Pero bueno, el caso está en que yo sí me voy a hacer la prueba del COVID porque no se me quita una tos rara. Aunque yo debo decirles que alguna vez hace tiempo, en los Estados Unidos me operaron de una cuerda vocal. Y me diagnosticó un doctor viéndome por televisión. Dijo, mire, eso ya no es de gripe o algo. Entonces voy a tener que ir a ver a alguien a ver si no ando ahí en una cuerda vocal y ese tipo de cosas. Pero me han dado rarón, mano. Pero quitando eso de la garganta, mi querido pastor, tampoco como el presidente López Obrador, tampoco he tenido síntomas. Pero la bronca es que yo no voy a ir a ver a Donald Trump, afortunadamente. Me encanta la idea. Pero mira, aquí tengo como algo por aquí. Desde que le dije a Gatel, ¿te acuerdas? Sí, lo recuerdo. Pero es el único. No hay fiebre. No hay más dolores más allá de los normales, como dice el presidente. ¿Qué más? En fin, ya, ahí está la cosa. Para ya no chocotear. Vámonos al itinerario, pastor, porque si no luego empiezo de cotorro y entonces ya. Así es, Rubén. Y pues bueno, dentro de este mismo contexto en el que López Obrador va a ir a Estados Unidos, es muy importante saber que hace apenas unos días, Trump hizo una declaración dirigida a lo que él llama las revoluciones o la revolución cultural de izquierdas, que dice él está diseñada para derribar a la revolución estadounidense. Bueno, él dice American Revolution, la revolución americana que se refiere al estadounidense. Vamos a verlo. There is a new far-left fascism that demands absolute allegiance. If you do not speak its language, perform its rituals, recite its mantras, and follow its commandments, then you will be censored, banished, blacklisted, persecuted, and punished. It's not going to happen to us. Make no mistake, this left-wing cultural revolution is designed to overthrow the American Revolution. In so doing, they would destroy the very civilization that rescued billions from poverty, disease, violence, and hunger. Ahí está, Rubén. Esto lo dijo el 4 de julio en su, bueno, su discurso que dio en el Monte Rochma. Bueno, este señor presidente va a recibir a Andrés Manuel López Obrador en la Casa Blanca y ha generado muchísimas reflexiones, críticas, etcétera, etcétera. Bueno, evidentemente el señor Donald Trump ha estado, digamos, yo que respeto mucho a Bernie Sanders y que me identifico ideológicamente con la línea de Bernie Sanders, para el señor Donald Trump hay alguien como Bernie Sanders, quien por cierto ha criticado el nuevo tratado de libre comercio, el T-MEC, no está precisamente de acuerdo Bernie Sanders con los términos de este tratado de libre comercio, T-MEC, para el señor Donald Trump, entonces yo, ya, termino la idea, para el señor Donald Trump, izquierdistas, socialistas, no sé qué, toda esa cosa, ¿no? Yo entendería que López Obrador, por naturaleza, estaría muchísimo más identificado evidentemente con Bernie Sanders, ¿o no? Sí, claro, sí. Sin embargo, López Obrador está a favor, obviamente, del T-MEC, y se supone que va a la cuestión del T-MEC, pero se lleva a los nada socialistas Bernardo Gómez, donde alguna vez hubo una cena también con el yerno de Donald Trump, ¿te acuerdas cuando vino el yerno? Sí, claro, por supuesto. El poderoso yerno, una cena en la casa de Bernardo Gómez. Se lleva a Salinas Pliego, que personalmente creo que es el dueño de uno de los medios de comunicación que han envenenado tanto, o retrasado también tanto la posibilidad de limpiar de telebasura poco a poco a la sociedad mexicana. En fin, entonces yo de repente termino por no entender nada más que el gran poderío, esté quien esté en la Casa Blanca, el gran poderío, y que quien esté acá, pues se toma la decisión pragmática de que pelearse con Sansón a las patadas no es correcto y que entonces hay que sobrellevar la onda. Pero en fin, así la veo yo cada quien. Pero, ¿qué significa ahora ser la izquierda para... Teniendo en cuenta que Rudolf Giuliani te envíe ese video, ¿te acuerdas, Pastor? Ah, sí, claro. Lo tendrás por ahí. A ver, a ver un momento. Aunque sea en inglés, decimos la esencia, pero para que la gente tenga el documento. Rudolf Giuliani, quien fue contratado hace años, cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, y tenía a Marcelo Ebrard en su gabinete, López Obrador, contrataron a Rudolf Giuliani. ¿Quién es Rudolf Giuliani? Para quien no sepa, fue el alcalde de Nueva York en el concepto de tolerancia cero a la violencia. Tenía como jefe de la policía al jefe William Bratton, que después de estar en Nueva York, fue contratado por LAPD, el Departamento de Policía de Los Ángeles. Yo entrevisté a William Bratton en Los Ángeles. Bueno, resulta que Giuliani, en una entrevista, que ahorita está buscando Pastor, que se la mandé, y que la pasé en la octava, en contexto de la octava, este hombre dice que, cuidado, porque estos de la izquierda internacional y Antifa y George Soros, y menciona a George Soros como patrocinador de movimientos de izquierda, dice, quieren un gobierno mundial. ¡Guau! Y no empiecen con que, ya empezó Luengas con su historial de la conspiración. Échenle la bronca a Giuliani, no a mí por citarlo, échenle la bronca a él. Eso dijo Giuliani, que quiere, a ver, Pastor. Rubén, ya lo tengo aquí, pero por desgracia, tiene ahí unos asuntos de la televisora que lo transmisió. Pero puedo poner aquí el audio. A ver, un momento. Pero no minimáis lo que es peligroso esto. Hay gente que ha estado planeando esto durante un tiempo. Antifa, Soros. Hay gente que tiene tendencias anarquísticas y tendencias socialistas. Quieren ser parte de un gran gobierno mundial. Esto podría ser el principio de eso, establecer estas zonas autónomas. Si no es, debería ser limpieza de manera. Si es, debería ser limpieza de manera. Pero tiene que parar aquí. Ahí les va la traducción. Habla de Antifa, del movimiento antifascista, de los anarquistas, de los socialistas. ¿Qué más dijo por ahí? Bueno, que dice, no lo minimicen del peligro que esto significa. Y se refiere a las protestas en los Estados Unidos por la cuestión del asesinato del señor Lloyd, George Lloyd, afrodescendiente. No minimicen. Esto puede ser el principio, dijo. Y a nivel global, quieren, dice, si es verdad, de cualquier manera hay que darle crán. Hay que eliminarlo, barrerlo. Y si es verdad. Y si no lo es también, dice Giuliani. Rudolf Giuliani, quien termino diciéndoles que es el abogado del señor Donald Trump. Eso es lo que cree de los izquierdistas alterando. Así como acaba de decir ayer mi querido pastor, no acababa de decir López Obrador que el señor Trump respeta ahora más, desde que está él en la presidencia respeta a los inmigrantes. Cuando en Twitter, lanzando nuevamente un ataque a los inmigrantes, catalogándolos de criminales que son protegidos en ciudades como Nueva York y Chicago por ser ciudad de santuario. Bueno, ya voy a ir los datos, pero ayer, wow, ahí unos salieron ahí a lo que saben hacer. Salieron ahí, aquí lo enga, porque quieren, a fuerza quieren, verdad, como ya López Obrador ya decidió ir a ver a Trump. Por lo tanto, cuidado, López Obrador, no, el señor Trump no va a cambiar por López Obrador, hombre. Los Estados Unidos, refiriéndose a los gobiernos estadounidenses, no son amigos de nadie más que de sus intereses. No se confundan. Esto que dijo ahora el señor Trump es un hombre extraordinario, López Obrador. Uy, yo simpatizo con López Obrador, nunca lo he negado, pero me refiero a los fanáticos. ¡Ah! Ya desde la Casa Blanca están diciendo que, ya ven, es amigo de nuestro presidente. ¡Jo, roba, macho! No son amigos de nadie, son amigos de sus intereses. López Obrador, en mi opinión, la está jugando bien, de modo de ponerse a las patadas con este cuate, que evidentemente, si toma la decisión de decirle a su yerno, ¿saben qué es? Se está poniendo acá medio a las patadas con Sansón, el señor López Obrador. Activen el plan que, por supuesto, pero ya, me callo, ¿verdad, Pastor? Para que no se enojen aquí nuestros seguidores, pero pues el periodismo que no incomoda no es periodismo. En otras partes les dan todo el tiempo... No, aquí no. Aquí hacemos periodismo. Sí, aplaudidos como foco. No, aquí no. Aquí hacemos periodismo y, por lo tanto, ahí está la vaina. Mi querido Pastor Delgado, así se expresaba López Obrador de Trump en el 2017 a lanzar su libro. ¡Oye, Trump! Sí, es curioso, Rubén, porque, bueno, más allá de los que siguen fervientemente a López Obrador, pues la gente en general no sabe que López Obrador apenas en el 2017 lanzó un libro que es Oye, Trump, que se llama Oye, Trump, una crítica bastante dura a las posturas, digamos, radicales, anti-inmigrantes y racistas de Trump. Entonces, bueno, vamos a ver lo que dijo en ese entonces López Obrador. Perfecto. Les comparto mi nuevo libro, ya que está en un 30 en Editorial Planeta, se llama Oye, Trump. Es un relato de nuestra visita a ciudades de Estados Unidos para defender a nuestros paisanos y para defender a los migrantes del mundo ante la actitud autoritaria del presidente de Estados Unidos. Escribe el prólogo Pedro Miguel, se llama el prólogo Génesis de un Estado Poyero. Y el epílogo del libro es un texto bellísimo, con la buena prosa de Edemita Poniatowska. Les recomiendo el libro, son propuestas y acciones en defensa de los migrantes en Estados Unidos. En un mes considero que ya va a estar en librerías. Quiero compartir esta nueva obra. Esto en 2017, recordar. Exactamente, en 2017. Y pues, le recuerdo, además del libro, le recuerdo calificativos señalamientos enérgicos de López Obrador hacia Donald Trump. Pero una cosa es ser candidato, otra cosa es ser presidente. Y desde la silla presidencial ya tener que lidiar con el factor EEUU, como decía Adolfo López Mateos, aunque, claro, aunque yo de niño crecí con la idea de que López Mateos escuchaba yo, que era muy buen presidente, a mí me caía bien por lo que yo escuchaba de López Mateos. Luego me vengo enterando ya, hace varios años, que supuestamente, de acuerdo con un libro que se llama Nuestro Hombre en México, López Mateos, Díaz Ordaz, Echeverría, estaban en la silla. Nuestro Hombre en México, ¡pum! Nada más y nada menos que en la silla presidencial de México. El mismo López Obrador, yo recuerdo que ha elogiado a López Mateos, quien, por cierto, recordarán que tuvo algún problema, que estuvo como en estado de coma durante mucho tiempo, con un, ¿te acuerdas?, un problema cerebral, y lo operó Gregorio González Mariscal. Gregorio González Mariscal, un neurocirujano mexicano, que fue quien operó a Adolfo López Mateos. Y si quieren, ahorita nada más lo verificamos por breviario cultural. A ver, mi querido pastor, Gregorio González Mariscal y López Mateos. Bueno, López Mateos. En la época de López Mateos, por cierto, ¿quién estaba de secretario de comercio de López Mateos? Raúl Salinas, o sea, el papá de Carlos Salinas de Gortari. Raúl Salinas, Raúl Salinas, ¿qué? ¡Ay! Bueno, ese era el secretario de comercio. ¿Y qué era el secretario de comercio de López Mateos? Era muy amigo del señor George H. W. Bush, exdirector de la CIA, exvicepresidente de los Estados Unidos, el que a fin de cuentas inicia las negociaciones con el jovencito Carlos para el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Ahí con la cosa que luego continúan con, evidentemente, Bill Clinton. En fin, ahí les voy dando una serie de elementos para que ustedes formen su criterio. Formen su criterio. Pastor Delgado. Rubén, así es, justamente de lo que mencionabas, pues resulta que en 1964, poco después de que López Mateos inaugurara el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México, pues en ese mismo año él tendría un problema, una hemorragia del bulbo raquídeo, que por desgracia lo dejó en estado vegetativo temporal. Y, en efecto, como tú lo mencionas, el doctor, ¿dónde andaba? A ver, un momentito. Gregorio González Mariscal. Aquí está, exactamente. Bueno, liderados por el doctor Gregorio González Mariscal, fueron los que realizaron esta complicada cirugía. Exactamente, bueno, ya ven, ahí está. De repente me falla la memoria y la gente luego, luego se me tira la yugular. Pero ya ven, en estos casos me acuerdo de varias cosas, ¿no? Y entonces voy vinculando por dónde va la onda. Entonces, tratar, por algo se atribuye esto. Dicen que lo dijo Porfirio Díaz, hay quien dice que no, pero lo haya dicho quien lo haya dicho. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Pues, desgraciadamente sí, desgraciadamente sí. Y ahorita, después de que Pastor nos diga con qué continuamos, les voy a poner algo que yo publiqué en 2017. Yo lo publiqué, y ahorita se los pongo, se lo mandé a Pastor. Adelante, Pastor. Así es, Rubén. Y pues, bueno, ahora, después de que vimos al López Obrador del 2017, donde, bueno, acababa de publicar este libro crítico hacia la postura de Trump, nos venimos al 2020. El día de hoy en la mañana habla López Obrador justamente de Trump y nos refiere que Trump incluso está defendiendo allá en Estados Unidos la visita de López Obrador. Este encuentro nos ayuda. Y yo agradezco al presidente Trump que ha actuado con respeto a nosotros, a nuestra soberanía. Todavía ayer, así como apareció esta foto en la frontera, pues también se da a conocer de que él defiende de mi visita, porque hay oposición de algunos ciudadanos como es normal en cualquier democracia. Y él, este, amablemente plantea de que quiere tener el encuentro con nosotros. Entonces. Ahí está. Bueno, pues ahí tienen ustedes, este, al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Quiero dejar clara mi postura, Pastor Delgado, porque luego veo que en otros medios la gente... Yo creo, creo, que el presidente López Obrador está actuando de manera responsable, dado que le entregaron un país muy vulnerable, desmantelado, con tremendas contradicciones sociales al interior de su tejido social. Y entonces, y con el factor Estados Unidos, y con una dependencia. Yo por eso he dicho, ¿ustedes creen que México es realmente independiente? Soberano. Yo creo que no. Yo creo que no. No somos un país verdaderamente independiente, porque tan es así que, desde los Estados Unidos, por ejemplo, el señor James Polk, presidente de los Estados Unidos, que cuando era candidato por el partido demócrata, ofreció llegar a la presidencia como cuestión de campaña, James Knox Polk, ofreció llegar a la presidencia prometió y ofreció anexar Texas a Estados Unidos. entonces, así ocurrió y tenemos toda la historia de Santana y todo lo que ocurrió, en fin. Si tuvimos estos presidentes en la nómina de la CIA, y vaya usted a saber en qué nómina o en qué, cómo fue utilizado Peña Nieto, pero utilizado primero por los grupos de aquí internos de México, Salinas, y ahí están los vínculos que les estoy diciendo, López Mateos, Raúl Salinas, Lozano, padre de Carlos Salinas, íntimo de Bush, en fin, todo eso viene tejiéndose. Entonces, la soberanía ha sido dañada porque dentro de nosotros mismos aquí en México hemos tenido, pues una bola de traidores, de Santanas. Entonces, recibe López Obrador, a quien considero que es una persona que verdaderamente tiene emoción social por México y por un nacionalismo mexicano, que de repente si el señor Trump, ¡pácatelas! da el puñetazo en la mesa, López Obrador sabe perfectamente bien que nos pueden tirar la economía que depende de los Estados Unidos. Entonces, yo nunca estaré a favor de querer ver a alguien que saliera como salía Hugo Chávez, a quien respeto. Por eso, huele a sufre y así, sí quieren que nos unamos a la lucha en contra del terrorismo, pero no así, y se acaba, ¿no? Este, admiro mucho, pero Venezuela es Venezuela y México es México, es otra situación y otra historia. Entonces, este, pero de que nos tienen agarrados allá en el norte, pues nos tienen agarrados, este, Pastor Delgado, eso quería decir nada más. Así es Rubén, y pues justamente vamos a tener en este momento en pantalla un artículo del que nos quieres hablar, Rubén, que es, ¿fue Trump elegido para una nueva misión divina contra México? Justamente aquí lo tenemos en pantalla. Sí, porque muchos antecedentes en los Estados Unidos se han considerado que tienen una misión divina para el mundo. Yo recuerdo que ahora Lorenzo Meyer me da la impresión que ya tiene otra postura, pero decía Lorenzo Meyer que puede llevar a México a su segunda independencia, ¿verdad? Esto dijo él, le preguntaba, ojalá que esta postura, la agresión de Donald Trump, que nos lleve a nuestra segunda independencia, porque no somos un país independiente. Lorenzo Meyer así lo planteó, y dice, justo cuando Estados Unidos veía a México como un territorio de oportunidad para expandir su poder en 1846, año crucial para uno de los episodios más trágicos de la historia de México independiente, conocido como la intervención estadounidense en México, el reverendo Theodore Parker, Teodoro Parker, acuérdense de ese nombre, porque por un lado este hombre combinó una elocuente crítica de la guerra contra México, pero al mismo tiempo de que él hizo una crítica a la guerra contra México inventada por el presidente Paul, lo combinó con su desprecio hacia los mexicanos, arribando a la conclusión de sus vecinos del sur que merecían el mismo desenlace Nosotros merecíamos el mismo desenlace que tuvieron quienes habitaban lo que hoy es Estados Unidos antes de la colonización de los ingleses, y literalmente decía, los mexicanos son un pueblo miserable, miserable en su origen, historia y carácter, quienes deben eventualmente hacerse a un lado como hicieron los indios. Estados Unidos debe expandirse no por la guerra, sino por el poder de sus ideas, por el avance firme de una raza superior, con ideas superiores, y una mejor civilización, por ser mejor que México, más sabio, más humano, más libre, y viril. Échense ese trompo a la uña, y luego vienen otras de otros tipos. Jefferson of Orham, los mexicanos son una raza de hombres pusilánimes, y no es apta para controlar los destinos de ese hermoso país. Les estoy dando contexto, aunque no lo crean, de la visita de mañana, les estoy dando contexto de lo que allá mucha gente hoy sigue pensando. Mientras algunos tontitos, ayer decían en el programa, es que usted está mintiendo, eso es cosa del pasado, y no me refería al pasado este, me refería a Trump, diciendo que mandábamos lo peor, que somos narcotraficantes, que somos, no sé qué. Dice por acá, este otro que se llamaba, Richmond, un diario, Richmond Times, en 1846, estamos preparados para poner en igualdad social, y política con nosotros, a la mitad, de las especies, y razas mestizas de México, la idea es repugnante, esto lo siguen creyendo, en el círculo de Donald Trump, les estoy diciendo, algo que ningún medio, les va a decir, hoy, ni mañana, ni pasado, nadie, para empezar, porque lo desconocen, porque no hacen este tipo de trabajo, luego, podrían llenarse muchas páginas, con citas similares, que revelan la peligrosa, y mitológica idea, del llamado, excepcionalismo, estadounidense, una más reciente, y con esto termino, la dijo Mitt Romney, el mormón, Mitt Romney, del estado de Utah, la dijo en 2012, que buscaba ser candidato a la presidencia, Dios creó, a los Estados Unidos, para que dirija, al mundo, punto, no le den vueltas, al señor, que le va a ir, ya con su prueba de COVID-19, se harán así, o no sé cómo le vayan a hacer, a ese señor, que tiene como uno de sus principales asesores, al señor Chris Kovac, que a su vez, ha estado vinculado, con organizaciones, propias de la eugenesia, saben que es eugenesia, háganme el favor, de buscarlo, eugenesia, en los Estados Unidos, eugenesia, en los Estados Unidos, nadie les va a decir esto, en ningún medio, escucharán, ahí estaba yo escuchando, financiero Bloomberg, está ahí a Leonardo Kurchenko, y al señor Pablo Iriar, este, y Enrique Quintana, que es, el, lo respeto, Enrique Quintana, había otro, que no me acuerdo, cómo se llama, pero híjole, francamente, un análisis, muy, muy, no hay un contexto, de lo que verdaderamente ocurre, y les guste o no, a muchos seguidores, de López Obrador, a quien le va a ir, a dar la mano allá, al señor Donald Trump, es un supremacista, es un racista, es un tipo, que se va a montar, en lo que pueda, en lo que pueda, mi pronóstico, es que mañana, él, Trump, se va a portar, muy caballero con, eso es lo que le conviene, al propio Trump, porque quiere, dejar contentos, al núcleo de seguidores, de López Obrador, en los Estados Unidos, como Juan José Gutiérrez, que lo entrevisté ayer, los quiere, se los quiere echar a la bolsa, les garantizo, que Donald Trump, va a tratar, al presidente mexicano, muy, bien, tal vez me equivoco, vamos a ver, no, pero lo va a tratar, muy bien, y se va a echar, a la bolsa, a los seguidores, de López Obrador, pero el verdadero, Donald Trump, genio y figura, hasta la sepultura, ese es mi punto de vista, usted puede tener, el suyo, y lo respeto, adelante pastor. Así es Rubén, y pues bueno, otro de los temas, de los que tanto se ha hablado, en torno a esta misma visita, de López Obrador, a Washington, es, si México, ha fungido, digamos, como, el muro, de Donald Trump, en el sur, para detener, la migración, esto justamente, se lo preguntaron, en un, en una entrevista, a Marcelo Ebrard, y esto fue lo que dijo. Hay una reducción, histórica, del número de mexicanos, que van a Estados Unidos, claro, y esa reducción, se va a mantener, se va a mantener, porque hay un cambio, en el perfil demográfico, del país, es decir, somos menos jóvenes, tenemos menos personas jóvenes, que las que teníamos, hace algunos años, por consiguiente, tu flujo, hacia Estados Unidos, ha bajado sustancialmente, por decirte algo, números agregados, el gobierno, del presidente Obama, repatrió, más de dos millones, de personas, muchos, la mayor parte mexicanos, y ahora, vas a ir a números, mucho menores, incluso decían, a de Obama, decían que era, el deporter en chief, ¿no? Dos millones de mexicanos, en sus ocho años, una cosa espectacular, este, bueno, espectacular es lo negativo, obviamente, este, te acuerdas de eso que pasó, ¿no? Así es. Entonces, digamos que hoy, la situación objetiva, es que el número de personas, que está llegando a Estados Unidos, cada vez menor, no es porque nosotros, estemos reprimiendo, si tú buscas los números, si tú ves los números, de, regresos de México, hacia los países de Centroamérica, no vas a encontrar la explicación de este fenómeno, es un fenómeno natural, es un fenómeno demográfico de otro tipo. Ahora, ¿qué es lo que México ha sostenido, con Estados Unidos y la comunidad internacional? Que debería haber una inversión mayor, en los países de Centroamérica, y también debería promoverse que haya sociedades más igualitarias o menos desiguales. Entonces, México está poniendo en eso también su empeño. Se hizo todo un programa de desarrollo integral con CERPAL, que por cierto vale mucho la pena verlo. Es un trabajo muy bien hecho, que dice, bueno, ¿qué deberíamos de hacer entre todos para que Centroamérica tenga un futuro cada vez mejor? Guatemala, Honduras, El Salvador, El Salvador principalmente. Entonces, esos tres países son los que han tenido un flujo mayor, que ya destaca por la caída del flujo de personas que van de México a Estados Unidos, los que han trabajado. Pero no puede atribuirse, o no puede sustentarse, que México haya manejado una política que explique esa reducción de ese flujo. Claro. ¿Qué deberíamos hacer hacia futuros? ¿Qué nos gustaría hacer? Bueno, nos gustaría que esos tres países, así como el sur de México, que estuvo olvidado muchos años, pues tengan el desarrollo que quisiéramos que se tenga. Y bueno, pues ahí tienes las inversiones. Por ejemplo, Guatemala está muy interesado en la vinculación al Tremayo, que es un gran proyecto, pero tiene un impacto muy importante en esa zona. Honduras y El Salvador quisieran comprar a México energía eléctrica, gas, y en fin, una serie de cosas que facilitáramos la integración con la infraestructura. Y pues estamos trabajando en eso. Entonces, la política de México ha sido en otra dirección, no en la dirección que se señala, que además no se sostiene con los números que hay. Ahí está. ¿Y qué opinan? ¿Qué opinas, Pastor, de lo que dice Marcelo Ebrard? Yo tengo mi opinión, pero pues este, aquí, mis amigos, pues periodismo que no incomoda no es periodismo. Los puedo, los puedo incomodar otra vez un poquito. Es un hecho. Pastor, ¿quieres decir algo? No, simplemente me estaba yo acordando de aquellas escenas donde varios migrantes quisieron cruzar por la frontera sur de México y que si eran bastante, digamos, no quiero usar la palabra reprimidos por no caer en el cliché, pero sí, digamos, sometidos por la Guardia Nacional, que sabemos que está por allá, más que por seguridad, por asuntos de migración. ¿Cuál era la amenaza de los aranceles? Recordemos. Claro. De Trump cuando los aranceles, le pongo una aranceles a no sé qué porcentaje, no, era frenar a la migración. ¿O no? Entonces, se lava las manos el señor Donald Trump como presidente de un país que ha sido corresponsable histórico de generar estructuras en la región de estos países centroamericanos, apoyando golpes de Estado o dándolos, apoyando fraudes electorales como en Honduras, y por lo tanto, se lava las manos y utiliza a México como tercer país seguro de facto. Entonces, cuando el señor secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dice que no han servido, no está diciendo la verdad. No, 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 no está diciendo lo que es la realidad. México, pueden estar de acuerdo, la gente, ¿qué quiere usted? Que se nos llene aquí. No, 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 no quiero nada. Vino Trump, señaló lo que quería señalar, amenazó con lo que tenía que amenazar, y México se convirtió en un tercer país seguro, seguro, saben el concepto de la convención en Ginebra, Suiza, en fin, y frenó la migración. Y por otro lado, el plan original de López Obrador, que es y sigue siendo el correcto, que era cambiar la estructura económica de fondo de la zona, para que la gente pueda vivir mejor, pero si el modelo económico es el del neoliberalismo globalizado designado para esa zona, no el que va de acuerdo a la cultura de sus habitantes, y a sus aspiraciones dentro de la cosmogonía indígena y tal, de toda esa zona, pero si de lo que se trata es de imponer los negocios del neoliberalismo, generando infraestructura, etcétera, o sea, pues al rato el señor Trump va a convertir esos países en campos de golf, y se va a ir a jugar golf ahí, y entonces va a decir, bienvenidos, ya ven, los llevamos a la modernidad, no sé si me explico, caramba, por favor, pero no estoy de acuerdo en lo que dijo aquí, en parcialmente, parcialmente, en otras cosas sí, de lo que dijo Marcelo Ebrard, México sí ha servido, y no nos quedaba de otra, punto, no nos quedaba de otra, nos hincaron, esa es la verdad, pastor delgado, les guste, o no les guste. así es Rubén, así es Rubén, y pues bueno, otro tema, más allá de la migración, es decir, dejamos en este momento la migración de lado, pero nos vamos a otro tema, que seguramente va a afectar muchísimos hígados, de los que nos están viendo en este momento, pues bueno, resulta que el comunicador, o como quieran decirle, José Cárdenas, utilizó en uno de sus videos que transmite ahí en YouTube, me parece, el apodo Chocoflan, así es como principalmente este sector del espectro político, digamos, le llama a Jesús Ernesto, el hijo menor de López Obrador, ya todo mundo lo conoce, vamos a verlo para que primero sepamos de qué hablamos, y regresamos. El presidente de la república está furioso, con sus críticos, con esos perros callejeros, pide a la legión disidente de la cuarta transformación, morderlo a él, pero no dar tarascadas a su esposa, y a su hijito apodado el Chocoflan, no ser abusones pues, el señor López también reclama a las hordas de fanáticos irremediables, que le disparan dardos envenenados desde las redes sociales, más malditas que benditas, López Obrador lamenta ser, el presidente más insultado en cien años, en un siglo, también presume ser el más tolerante, asume que los rancios conservadores y neoliberales resistentes al cambio, compran comentócratas y periodistas, disque independientes, les pagan para atacarlo, son la legión del sicariato mediático, según defecó John Ackerman, ese intelectual orgánico a quien más confianza le tiene López Obrador, el macho alfa de su manada pues, su manada de aplaudidores, tolerante, el presidente amenaza a la prensa libre con cobrarle derecho de piso para poder disentir, explica que quienes lo critican, den un moche, una coperacha, para la causa noble que él mismo determine, un entre del 10% del sueldo, para seguir mintiendo a placer, y entonces se ríe, la corte mañanera de disque periodistas aduladores queda exenta, esa bola de payasos lectores de preguntas prefabricadas a modo, esa bola de salameros, son como lor molécula, los que tienen derecho a barrera de primera fila cada mañanera, claro, hasta entre los perros hay razas, ¡guau! ¡guau! lo primero que quiero decir es que esto que está haciendo Pepe Cárdenas es violencia en sí misma, no solamente verbal, tiene una repercusión de indignación y genera violencia, mucha gente siente impotencia, Pastor Delgado, pero lo curioso del asunto, y lo digo con absoluta responsabilidad, es que no es exclusiva, yo no sé si llamarle a esto derecha, porque en el mundo ha habido gentes de derecha decentes, pero desde la llamada izquierda, o quienes aparentan, o les ha redituado, les ha redituado económicamente el presentarse como de izquierda, y estar defendiendo, utilizan el mismo lenguaje, la misma rabia, el mismo odio, la misma retórica, entonces fíjese, tenemos personajes que en lugar de hacer periodismo verdadero, se dedican a este tipo de cuestiones, tan lamentables, tan lamentables, de José Cárdenas, a quien traté en Imi Visión, hace años, y a quien tuvo una etapa, en diferentes medios de comunicación, donde lo corrían por rebelde, porque, y desgraciadamente, bueno, yo lo perdí de vista, todavía, me sigue en Twitter, lo sigo en Twitter, a veces le he mandado hasta un mensaje de, de algo que le he comentado, sobre alguna noticia, que el diólogo, no, fue esto, lo otro, me ha contestado, pero me imagino que al escucharme hablar así, si es que me escucha hablar así, pero tengo que decir la verdad, tengo que decir la verdad, o sea, francamente, lo dije hace mucho tiempo también, y cuando este arroz ya se coció, y cuando era evidente que estaba completamente, ¿te imaginas a Pepe Cárdenas decir lo mismo, de algún familiar de Peña Nieto? No, 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 no sucedería, no sucedería, y en este caso, atacar, porque es un ataque, y es violencia, atacar al hijo de Andrés Manuel López Obrador, es un acto pusilánime, de cobardía, además, realizado, como dije en mi cuenta de Twitter, a lo tonto, dije a lo pentonto, a lo tondejo, sin ningún sentido, algunos creen que le pagaron por el comentario, yo no lo sé, si le pagaron por el comentario, pero esta es la violencia que tenemos que erradicar, tanto de los que están defendiendo una trinchera, como de los que están defendiendo otra trinchera, porque terminan defendiendo su bolsillo, pero la gente no lo sabe, en el caso de algunos, en el caso de Pepe Cárdenas, de veras, repruebo, dije en Twitter, qué poca M, y no me refiero, a la mamá, sino a la expresión, porque las mamás, no deben, porque estar teniendo que pagar, por lo que hagan sus hijos, algo, pero no, no, no tiene, no tiene, ningún tipo de decencia, evidentemente, ahí le cabe, el calificativo de sicario, así como hay otros sicarios, que tiran hacia otra dirección, y hacia otros personajes, y estamos en ese fuego cruzado, de este lenguaje, cómo hace falta Granados Chapa, cómo hace falta Julio Scherer, cómo hace falta Manuel Buendía, cómo hace falta ese tipo, de periodismo, y no lo que ahora le quieren llamar, el nuevo periodismo, verdad, de insultos, y de gritos, y de sombrerazos, y de impactar, en las vísceras de las personas, más que en el raciocinio, y esto es lo que hizo Pepe Cárdenas, en este caso, muy lamentable, José Cárdenas, de verdad, muy lamentable, te invito a cambiar, a reflexionar, a veces las personas, podemos cambiar, pero esto que acabas de hacer, en este video, es totalmente reprobable, ojalá tus seres queridos, cercanos, te lo hagan saber, para que cambies, porque estás, porque el camino equivocado, adelante Pastor. Y nada más, a cotación, 13 años tiene el hijo de López Obrador, y el calificativo, sin dar detalles, porque no viene al caso, tiene mucho sentido de racismo, hasta ahí. Por supuesto, sí, no, es horrible, muy indignante, muy indignante, y ese nivel, yo la verdad te lo digo, después de tanto, años de ausencia, un año por acá, un poquito antes de un año, que vine por acá, encuentro un México muy tóxico, muy tóxico, muy tóxico, en este tipo de cosas, y aquí Cárdenas, pues haciendo gala, de esa toxicidad, se diría, toxicidad. definitivo. Pastor, vamos a meterlo de velocidad. Así Rubén, y pues bueno, ya nada más, para cerrar este programa, antes de irnos con el día, en breve, con Adriana Sánchez, vamos a ver un fragmento, de esta entrevista, de López Gatell, el subsecretario de Salud, que habla nuevamente, de que esta pandemia, llegó en un México, que estaba en franco deterioro, de su sistema de salud. México, recibió esta epidemia, con un sistema de salud, con enormes deficiencias, que se fueron acumulando, a lo largo de 30 o 40 años, de un desarrollo insuficiente, del sistema de salud. Entonces, como sabíamos, que no teníamos capacidad instalada, suficiente, para las proyecciones, que habíamos hecho, del número de personas enfermas, por día, decidimos usar, la estrategia, de mitigación comunitaria, que es este fenómeno, en el que con disposiciones, administrativas, logramos que 80 millones de personas, estuvieran fuera del espacio público, y entonces, la velocidad que ocurren los contagios, y por lo tanto, las personas enfermas, las hospitalizaciones, y las muy lamentables defunciones, es una velocidad lenta, lenta, lenta. Es el famoso, quédate en casa. Es el famoso, quédate en casa. Es la mitigación comunitaria. Mitigación se resume, con quédate en casa. Es la decisión social, de que, en la medida, en que no interactuemos, unos con otros, que nos mantengamos, a una sana distancia, como la que estamos tú y yo, en este momento, que entonces, logremos que no haya, tantos contagios. Desde luego, hay algunas personas, que no tienen, una percepción, tan clara del riesgo, o que, por razones varias, mayormente sociales, han tenido que salir, de sus casas, a trabajar, a conseguir el sustento diario, y eso, inevitablemente, ha llevado a contagios. Pero, la parte que ha sido, un logro planeado, el cumplimiento, de una meta, trazada formalmente, es que no se nos ha saturado, el sistema de salud, la capacidad, de atender a personas. Por un lado, porque lo expandimos, es de la reconversión hospitalaria, donde pasamos, de 645, unidades de atención, a más de 900, unidades de atención, entre, entre el 24 de abril, y, al final de junio. Pero, lo otro, muy importante, fue, el quédate en casa, y un quédate en casa, que además, y lo agradeceremos, siempre, una y otra vez, es un éxito, del pueblo mexicano. Porque, finalmente, cada persona, de esta sociedad, sin tener, una obligación. Ahí está. muy bien, este pastor Delgado, así como he dicho, lo que pienso, de lo de Marcelo Ebrard, lo de Trump, lo de todo aquello, así, como ahí, hice mis observaciones, en este caso, digo, ¿verdad? Porque cuando, ah, el chayotero, cuando dice acá, oh, el chairo, bueno, vamos a pasar al lado chairo, para que, estoy totalmente de acuerdo, con el presidente López Obrador, y con, eh, el doctor López Gatel, de que, realizar la comparación, con respecto a Francia, por ejemplo, eh, es obvio, estadísticamente, como se miden, los temas epidemiológicos, no se puede, comparar, comparar, un país, como Brasil, con la tremenda, población, y territorio, que tiene, pero, un país, como México, con mucho más, del doble de población, que el que tiene Francia, y entonces, aunque, ¿cómo se puede engañar, con un titular, y golpear, con un titular, aunque es verdad, que se supone, bueno, que México, ya superó, en casos, y todo, a Francia, bueno, hay que ponerlo, en su contexto, y el contexto, es que, efectivamente, México, tiene una, población, mucho mayor, que Francia, lo dijo, tanto López Obrador, como el doctor, Gatell, y tiene, toda la razón, aunque, te digo, la noticia, que puso ahí, creo que fue Reforma, ¿no? México, ya, es correcto, es un encabezado, periodístico, sí, correcto, pero, incluso, se pudo haber dejado, el encabezado, porque es verdad, pero, en el desarrollo, de la nota, que no la leí, la verdad, es que no sé, si lo aclararon, pero, lo que dice López Obrador, y lo que dice, porque no la leí, porque Reforma, te cobra por entrar, y entonces, me cobran por entrar, métanse su, 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 su cosa de cobrar, ahí por entrar a leerlos, pues yo no pago por eso, ¿no? Sí, sí, la verdad, con todo el respeto del mundo, entonces, si escribiera ahí, este, Granados Chapa, y viviera Granados Chapa, pues tal vez sí, pero, por favor, para leer a quien, no, 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 Dios me libre, este, bueno, mi querido pastor. Así es Rubén, y bueno, rapidísimo, vámonos al, el día en breve, con Adriana Sánchez, y regresamos. Ah, sí, cierto, perdón. Estimados amigos, muy buenas tardes, yo soy Adriana Sánchez, y esto es, el día en breve. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, no estará en la reunión que sostendrán en Washington los presidentes Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, tras la entrada en vigor del T-MEC. En un comunicado, la oficina de Trudeau señaló que, aunque hubo pláticas recientes sobre la posible participación de Canadá, el primer ministro estará en Ottawa para reuniones programadas del gabinete. El presidente López Obrador confirmó, tras una charla telefónica con Trudeau, que el primer ministro visitará México muy pronto. Y una muy buena noticia es que el día de ayer, Omar García Harfuch, dio a conocer que fue dado de alta tras resultar herido durante el atentado en su contra el pasado 26 de junio. A través de su cuenta de Twitter, el secretario también agradeció las muestras de apoyo y solidaridad, e informó que en los próximos días retomará sus labores. Y en temas sanitarios, tras detectarse casos de COVID-19 en visones en 20 graderos en Holanda desde el inicio de la pandemia, se han abatido decenas de miles de estos mamíferos. Las autoridades holandesas empezaron a matar a estos animalitos apreciados por su pelaje a principios de junio, cuando se descubrieron los primeros casos en criaderos para evitar que se convirtieran en focos de contagio. Y solamente como dato, 60 millones de estos animalitos son sacrificados al año para hacer abrigos. Y China y Dinamarca son los países con más producción, además de que los visones que viven en criaderos durante toda su vida, viven en condiciones miserables. Y para finalizar, la peste negra o peste bubónica volvió a tomar relevancia, luego de que el fin de semana se diera a conocer el reporte de dos casos de contagio en Mongolia. Sin embargo, recién se reportó que autoridades de una ciudad del norte de China emitieron una alerta sanitaria, tras detectarse otro posible caso de peste bubónica, según informó la prensa oficial. La peste negra surge debido a una bacteria que vive en pequeños roedores que se encuentran en regiones rurales y semi-rurales de Asia, África y Estados Unidos. Y bueno, esperemos que esos casos sean realmente casos aislados. Y hasta aquí el nombre de mi nombre es Adriana Sánchez y yo los dejo en contacto con Rubén Luengas y Pastor Delgado. Que tengan un excelente martes. Caramba, esta Adriana ha de romper muchos corazones por ahí, ya por ahí le hice retweet a alguien que en Twitter dice qué linda voz la de Adriana Sánchez. Cada vez, ¿no? Cada vez mejorando la voz, el ritmo. Excelente. ¿Qué? ¿Le diste clases, Pastor? Porque tú también tienes linda voz. No, para nada, al contrario. Es un talento que ella trae de manera. No, es un talento natural. Un fuerte saludo a Adriana Sánchez. Este, ¿y cuándo nos va a quitar el castigo acá a YouTube para poder transmitir en vivo, Pastor? justamente acabamos de recibir. Ya no pude responderle a las personas indicadas, pero parece ser que no recibieron el, la respuesta anterior que les envié. Entonces, les voy a responder nuevamente con su, con su correo. No sé bien, no lo alcancé a leerlo porque ya íbamos a empezar a grabar, pero por ahí anda un correo. Entonces, pues al menos por ahora todavía sigue la fecha de septiembre. A ver en qué queda este asunto. A ver qué queda. Estoy aquí chateando, perdón, faltando al respeto un poco, porque, porque me acaba de confirmar Luis Hernández Navarro, director editorial del diario La Jornada, me acaba de confirmar que va a estar conmigo hoy en la noche en contexto de la octava para analizar el tratado, bueno, la visita de Andrés Manuel López Obrador a Washington. Entonces lo he invitado, lo he invitado y entonces este adelante Luis Hernández Navarro, este en la noche, ¿qué te parece? No, excelente Rubén, pues yo voy a estar muy atento de este invitado, definitivamente vale mucho la pena. Ya alguna vez lo tuvimos aquí en este espacio y valió mucho la pena, entonces es garantía. Perfecto, mi querido pastor Delgado. Entonces ya nos vamos, ¿verdad? Sí, nada más rapidísimo Rubén, en primera disculparme el día de ayer porque no leímos los superchats del día de antier, hoy no tenemos lecturas del superchat de ayer porque pues como saben los que nos vieron estuvo desactivado el superchat, pero sí tenemos los comentarios del día anterior, o sea de antier, los voy a leer a continuación. Jesús Antonio Valle Beltrán nos envía su apoyo, no nos deja mensaje, Consuelo Velasco nos dice Rubén, excelente programa, un abrazo fuerte, Carlos Sánchez nos dice muchos saludos Rubén y Pastor, gracias por todo, Mariana Cerise nos envía un super sticker, muchas gracias, Rosy Chávez nos dice, siento una gran tristeza e impotencia por la agresividad que sufrió esa pequeña niña, esto en el contexto de cuando hablamos de la bebé de Aragón, ahí está el video, Fabi Robel nos dice, molesta y ofendida por lo que está esta plataforma y los quejosos han hecho en contra de este gran espacio, me suscribí a este canal por usted y ya lo borré, no sé a qué se refiere, pero es Fabi Robel, es una amiga del canal, Jaros Veloz nos envía su apoyo a través de superchat, y por último, Daisy L dice, qué horror, el nivel de deshumanidad, Frida, gracias por tu labor y valor, tu apellido más que adecuado, no dejes tu labor, esto fue, les recuerdo, en el contexto del programa de la bebé de Aragón, ahí está, bueno, pues ahí tienen ustedes, ayer no hay superchats, porque YouTube nos quitó los superchats, nos traen en la mira, nos traen en la mira estos jóvenes de YouTube, claro, se pueden encontrar excusas, pretextos, y tal vez hasta errores nuestros, ayer, qué fue lo que pusimos ayer, la música de, sí, pusimos esa música de Cinema Paradiso, interpretada por un dúo, que la interpretó para nosotros, que hicieron el video, y nos enviaron el video, nos lo regalaron, pero, ah, no, 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 pero los derechos de autor, como es del otro, y tal, entonces, este, ya lo habíamos pasado, ya lo habíamos pasado, y ni siquiera, y ni siquiera nos habían dicho nada, nada, pero ahora que nos traen entre ceja y ceja, pues evidentemente, pero, pero venga, 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 denle, denle duro, pues, y, y, bueno, cabe aclarar que, a lo mejor, en el programa de hoy, que fuimos muy cuidadosos, está activo el superchat, por si quieren apoyarnos a través del superchat, ahí está, si no está activo, pues bueno, están las otras opciones también. Muy bien, estimados amigos, este, pues ya, pastor, muchísimas gracias, ahí está el programa de en contacto, de este día, te dejo chambear rápido, para que lo podamos, eh, ver, eh, y ahí chateamos con ustedes, estimados amigos, y les invito, a quienes así lo deseen, a quienes así quieran, y gusten al programa, en, en contexto con Rubén Luengas, de la octava, que se transmite de nueve, a diez de la noche, por el canal de la octava, por el canal de YouTube, ayer por ahí, muchas razas de víboras, como, bueno, muchos, como siete, ocho, ahí, no, se metieron a echar ahí sus vomitadas, este, en fin, eh, está bien, fíjate que hay una frase, que le atribuyen al Don Quijote, no está en el Don Quijote, no está en el Don Quijote, al menos yo no la recuerdo en el Don Quijote, claro, este, pero, dice, eh, los perros ladran, Sancho, quiere decir que avanzamos, pues no está en el Don Quijote, hasta donde yo entiendo, no está en el Don Quijote, este, pero, pero la frase es buena, no, hay movimiento, hay movimiento, los perros ladran, se avanza, entonces, guau, ¿no? Sí. Este, entre otras, este, este Pepe Cárdenas, de veras, qué horrible, que, de veras, lo lamento mucho, por él mismo lo lamento, él mismo no merece ser así para sí mismo, o sea, lleno de odio, y de insultos, y de lenguaje, no, este, bueno, ya me despiste, ¿con qué íbamos, Pastor? ya, ya nos estamos despidiendo, Rubén, ya, ya, la noche, y que voy a tener a Luis Hernández Navarro, gracias, hasta la noche, y hasta mañana, aquí en contacto con Rubén Luengas, y desde luego la colaboración, siempre puntual de Pastor Delgado, salvo cuando le tiran allá el internet. Así es, Rubén, pues un abrazo a todos los del chat, nos estamos bien. Te dejo trabajar, Pastor.